Yo soy el circo, desacujonante ser el puto amo. Yo soy una mujer libre y como cualquier mujer libre, jamás me dejaría domar por ningún hombre. Quiero quedar contigo para siempre. Estamos viviendo un sueño. Aún no la entiende Marita, pero cuando alguien se casa es para toda la vida. Es preciosa. ¿Y esto? ¿Te gusta? Bárbara es una gran artista. Es el amor de mi vida. Tienes mi puta idea de lo que soy capaz de hacerte como vuelvas a tocar a mi familia. Te los voy a quitar y no lo vas a volver a ver en tu puta vida. ¿Todo me quieres? Yo quiero que seas feliz. Soy la mujer más feliz de mi vida. ¡Tienes que he estado y se habrá! Te juro por mi raza que te vas a matar. ¿No es que está? Te juro por mi vida. ¡Gracias!